¡Vuelve Matan Félek, mis amigos! Nathaniel Méndez Line avanza de ronda y ¡Ojo papá que se conoce! ¿Contra quién se enfrenta? El bueno de Nicolás George Hagen. Como siempre soy tu buen amigo José Ratero teniéndote lo mejor de la información, sobre todo de nuestros legionarios. Aquellos que nos representan afuera de nuestras fronteras si vos no sabes nada y quieres estar bien informado por supuesto invitarte que dejes un fuerte like, que te suscribas y que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Arrancamos de lleno, mis amigos, porque tenemos muchísima actividad y es que varias noticias han empezado a salir en torno a diferentes jugadores. Quiero empezar con un viejo conocido, alguien que de por sí casi no hablábamos acerca de él. Me refiero nada más y nada menos a Matan Pelek, el cual, mis amigos, después de que su equipo descendió de la Liga Mayor de Israel, se le perdió la pista. Pero el bueno de Matan Pelek sigue todavía con el apoyo de Pecta Activahack. Por su parte, mis amigos, jugaron un juego de pretemporada con el BNI Yehuda, donde ganaron 2 a 1. Matan Pelek ingresó como titular, jugó 45 minutos y ya, pues salió, mis amigos. Están agarrando ahorita todo el ritmo para estar ya como tal en la temporada. Por su parte, el próximo partido para el apoyo de Pecta Activahack serán en casa cuando reciban al apoyo de Pecta Activahack. Por todo el cariño, por todo, pues de verdad, desearle lo mejor en esta nueva experiencia y esta nueva temporada con su equipo. Como, mis amigos, se ha confirmado lo mejor para el bueno de Nicolás George Hagen. Y es que el entrenador ha hablado públicamente y ha confiado y ha confirmado que Nicolás Caen será el portero titular recorrente por parte del Columbus Group para lo que viene siendo la League Cup. Esta nueva copa que reúne a los mejores equipos de la Liga Mexicana y también de la Liga Estadounidense. Por su parte, mis amigos, el Columbus Group se encuentra ya clasificado para los cuartos de final y se enfrentará a New York City en esta competencia. Este partido, mis amigos, atentos porque será este próximo sábado 17 de agosto en Ohio y sin lugar a dudas espera que Hagen pueda tener una gran participación. De verdad, le deseamos todo lo mejor a Hagen porque ahorita se está ganando un puesto como ya será su sexto partido como titular indiscutido y pues esperemos que pueda ser otra victoria para el bueno de Nico Hagen que ahora ya sabe contra quién se va a estar enfrentando. Otro que ya sabe, mis amigos, qué es lo que le espera es nada más y nada menos que Nathaniel, el Toro Line. Y es que mis amigos jugaron en la casa por la FEL Cup donde mis amigos vencieron al Cherisfail. Esto, mis amigos, ganando en casa 2 a 1 y por eso pudiendo seguir avanzando de ronda. También jugarán en casa el próximo sábado contra el Middlesbrough. Este partido será a las 5.30 horas de Guatemala y pues tenemos entendidos que lo va a transmitir y es bien así que todavía voy a investigar si es cierto y te lo voy a traer acá rápidamente. Por su parte, el Toro Mendes Line ingresó al minuto 60. Esto porque son partidos de Copa y pues al ser partidos de Copa en las primeras rondas prácticamente el Derby Conti no arriesga a todos sus titulares. Trata las maneras de ir colocando a alguno que otro jugador allí intercalado y pues él entró ya en la segunda mitad. Esperemos que le vaya muy bien al bueno de Nathaniel Mendes Line en su nueva temporada. Por su parte, mis amigos, otro que ya se integró con su equipo es William Cardoza. Y es que el bueno de William Cardoza, mis amigos, ya se encuentra entrenando en Europa con su nuevo club, el Parnayacos FC de Grecia. Algo que nos llama muchísimo la atención. Le deseamos todo lo mejor al delantero Chapin, sobre todo porque ahorita viene una pretemporada larga para él que se logre alistar de la mejor manera y que pueda poner el nombre de Guatemala en alto. ¿Cómo en alto, mis amigos? Está poniendo en alto nada más y nada menos que el nombre de Guatemala, Aisha Solorzano. Y es que con esta noticia quería terminar. Aisha Solorzano suma un total de ocho anotaciones en los últimos cuatro juegos, teniendo un gran arranque de la temporada con nada más y nada menos que con los cholos. Y es que, mis amigos, actualmente se está dando eso que Aisha Solorzano cambia de equipo y le está yendo bastante bien, consiguiendo cuatro anotaciones en la liga y cuatro anotaciones también en la Copa, mis amigos. Y es que en su vuelta a la actividad le ha marcado tres goles al Seattle Reining, al Utah Royals le anotó una anotación, al Toluca le anotó dos y al Puebla le anotó también dos goles. Con esto, Aisha Solorzano, nada más y nada menos que está demostrando su gran regularidad y, sobre todo, su gran olfato goleador. Sin lugar a dudas, una de las goleadoras que más espera para esta temporada es acerca de la buena de Aisha Solorzano. ¿Vos qué pensás de todo esto? Bueno, por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. Suscríbete y acompañarnos todos los días con lo mejor de la información. Soy tu amigo Gocerra y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!